Antes de conocerte mi vida era un desastre y mírame ahora, me has cambiado la vida de verdad, te amo. Una película que seguramente dará de qué hablar. ¿Quién crees tú que va a asumir la dirección de la universidad? La historia de una seductora bailarina española, quien le cambió la suerte al conocer al rector de una prestigiosa universidad de Bogotá. Yo soy el rector de la universidad. Es el guión que productores colombianos llevarán a la pantalla grande el próximo mes. ¿Qué carajos pretendes con semejante aberración? Es mi nombre, Francesco. Y a mí fue a quien humillaron como esposa, como profesional y como... Como sacado de las primeras páginas de un periódico, esta historia promete tener todos los ingredientes de drama, grimen y suspenso. Que me hicieron caer en su huevo, que me tendieron a una trampa y caí. ¿Realidad, coincidencia o simple creatividad de los escritores colombianos? Lo cierto es que esta rectora dará de qué hablar.